Bueno, Eduardo, seguimos con el deportivo, ahora hay un partido más, Luro tiene que jugar ganador del campeonato de clausura con el ganador del campeonato de apertura. Ya está programado para el día de mañana, mañana día miércoles 20, en la cancha de progreso de Mettinger, a partir de las 10 de la noche van a estar jugando Luro y 30 de junio, defensores de San Marco, por el ascenso a la A. A la categoría, sí señor. Debemos aclarar de que el perdedor de este partido, el ganador pasa a la A, y el perdedor tiene que jugar otro partido con Firpo de San Marco. Por el segundo ascenso a la categoría. Porque es el puntero de la tabla general. Bueno, mañana invitamos a todos, a toda la parcialidad, a toda la gente de Luro, a todos los que se quieran llegar hasta... Ahí pasé recién y vi el cartel que 20.45 sale el micro hacia Nueva Tígeres. Ah, qué lindo, qué lindo. 20.45. 20.45. Ahí como dice, 20.45 va a estar saliendo el micro desde frente al club como siempre, para todos aquellos que quieran ir a alentar a Luro, como lo han hecho en el transcurso de todo el campeonato. Realmente la hinchada de Luro es de fierro. Es de fierro. Y mañana no nos va a dejar la pata, ¿eh? Así que bueno, 20.45 de Llegardo, mañana va a estar saliendo el ómnibus hacia el Mettinger. Miércoles 20 en la cancha de progreso se va a estar definiendo el primer partido para el primer ascenso de la liga de viviencia de fútbol. El ganador de mañana entre Luro y defensores haciende directo. El perdedor tiene que jugar un nuevo partido con Firpo de San Marco para el segundo ascenso. Segundo ascenso, la categoría A.